La Mesa Nacional para la Gestión de Riesgo brindó un informe evaluativo del trabajo realizado durante el paso del huracán ETA en la Costa Caribe. Ante el impacto del huracán ETA en Nicaragua, comunica a la nación lo siguiente. Uno, que desde que se inició a formar ETA, hemos estado monitoreando su evolución e informando a la población oportunamente a través de las redes de liderazgo local, que coordina acciones con nuestras organizaciones miembros. Segundo, reconocemos el rol protagónico de las mujeres en las comunidades del voluntariado estudiantil universitario y grupos de pobladores organizados que de forma articulada con las estructuras locales han tenido un rol protagónico en la salvaguarda de vidas humanas. Tercero, reconocemos que el SINAPRED como ente rector está haciendo un buen manejo de la emergencia, destacando la oportuna evacuación de la población expuesta, logrando preservar vidas humanas. La Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo está en disposición de coordinar acciones con las autoridades locales y nacionales a fin de brindar una respuesta oportuna y adecuada a la población afectada. 5. En el marco de la Concertación Regional para la Gestión de Riesgos, estamos en coordinación con las Mesas Nacionales de Gestión del Riesgo de Honduras, El Salvador y Guatemala, intercambiando información sobre el impacto de ETA en la región a fin de gestionar una respuesta conjunta acorde a las prioridades identificadas respetando la cultura local. Solidarizamos con las familias que sufren y han perdido sus bienes y medios de vida debido al impacto de ETA y nos comprometemos a hacer gestiones con organizaciones amigas para aportar a la rehabilitación y reconstrucción. La Mesa Nacional para la Gestión del Riesgo hizo un llamado a la población a no arriesgarse ante la pandemia y el desastre natural. Hacemos un llamado a la población en general a acatar las recomendaciones de las autoridades nacionales y locales relativas a evitar exponernos al riesgo y a continuar poniendo en práctica las medidas de prevención ante el COVID-19. Para Noticias 12, Castalia Zapata.